El torneo de apertura pone punto y final este fin de semana con su jornada 17, jornada en el cual se va a conocer al campeón de este semestre. Mineros, Zamora, Caracas y Anzuategui son las escuadras que tienen la posibilidad de titularse. Pero lo único que depende de sí mismo es el conjunto dirigido por Richard Páez, mientras que el blanquinegro necesita de un traspiés de Mineros para saltar el primer lugar de la clasificación. Somos competitivos y tenemos opciones, hoy no tan claras porque dependemos de otro resultado. Pero bueno, eso es como nos dice el profe, hay que hacer nuestro trabajo y que ya después mi Dios sea el que defina si es para nosotros o es para ellos. Igual quiero dejar hoy claro que cualquiera de los cuatro o cinco equipos que tienen opción, cualquiera que se lleve el título es más que merecido, todos hemos hecho méritos. Lo importante de nosotros es desumar y sacar un buen resultado, hacer 36 puntos yo creo que para nosotros va a ser muy importante para nosotros porque siempre estamos exhibiendo mucho en cada temporada. Yo creo que no va a ser nada triste si igual no logremos nada, pero siempre hemos logrado una expectativa que es siempre llegar a una meta de 36 puntos. Zamora aprovechó la inactividad de nuestro fútbol el fin de semana anterior para terminar de afinar detalles y recuperar algunos jugadores de cara al choque frente al Zulia el domingo a las 3 de la tarde en el Pachencho Romero de Maracaibo. Que el equipo tenía que mejorar algunas cosas, seguir mejorando, tratar de llegar de la mejor manera en lo físico, en lo técnico, en lo emocional, porque teniendo la oportunidad de todavía ser campeón yo creo que eso es motivante para cualquier grupo. Noel San Vicente también habló sobre la posibilidad de ser el próximo director técnico de la selección nacional, pero resaltó que por ahora solo piensa terminar bien el torneo con el Zamora. A mí es un orgullo, he trabajado para eso, pero creo que hoy por hoy nosotros en tres días tenemos el partido más importante para la institución. El torneo de apertura pone punto y final este fin de semana con su jornada 17, jornada en el cual se va a conocer al campeón de este semestre. Mineros, Zamora, Caracas y Anzuategui son las escuadras que tienen la posibilidad de titularse, pero el único que depende de sí mismo es el conjunto dirigido por Richard Páez, mientras que el blanquinegro necesita de un traspiés de Mineros para saltar el primer lugar de la clasificación. Somos competitivos y tenemos opciones, hoy no tan claras porque dependemos de otro resultado, pero bueno, eso es como nos dice el profe, hay que hacer nuestro trabajo y que ya después mi Dios sea el que defina si es para nosotros o es para ellos. Igual quiero dejar hoy claro que cualquiera de los cuatro o cinco equipos que tienen opción, cualquiera que se lleve el título es más que merecido, todos hemos hecho méritos. Lo importante de nosotros es desumar y sacar un buen resultado de hacer 36 puntos, yo creo que para nosotros va a ser muy importante de nosotros porque siempre estamos exhibiendo mucho en cada temporada, yo creo que no va a ser nada triste si igual no logremos nada, pero siempre hemos logrado una expectativa que es siempre llegar a una meta de 36 puntos. Zamora aprovechó la inactividad de nuestro fútbol el fin de semana anterior para terminar de afinar detalles y recuperar algunos jugadores de cara al choque frente al Zulia el domingo a las 3 de la tarde en el Pachencho Romero de Maracaibo. Creo que el equipo tenía que mejorar algunas cosas, seguir mejorando, tratar de llegar de la mejor manera.